Gracias por ver el video Yo no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes todo era amargura Me diste su amor Cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Es por eso Señor Yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste su amor Cuando nadie me quiso amar Tomaste mi llanto Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Tornaron ser en realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste su amor Me diste su amor Cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Es por eso que yo te amo Yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste su amor Cuando nadie me quiso amar Me diste su amor Cuando nadie me quiso amar